De Sierra Maestra Con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Sucede que en los años como en la nieve fueron pasando Ella siguió esperando aquel amor que nunca llegó Ay Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora como quiero yo Era muy linda pero traidora Juana Peña, ahora me llora 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 Ella que decía que no era traidora Juana Peña, ahora me llora 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 Con mucho que me llames a mí me da mucha pena Juana Peña ahora me llora Juana Peña ahora me llora La merece por traidora Juana Peña ahora me llora Es cualita por aquí, cualita por allá es comar Juana Peña ahora me llora Llora como llora la traidora Juana Peña ahora me llora 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 Juana Peña ahora me llora